Música Hello my friends Bueno, pues no quería dejar pasar esta oportunidad sin enseñaros la salvajada que hice la semana pasada en el derbi Me acabé las 9 tareas en menos de 5 horas es que bueno, hice el pantadizo un poquito más tarde pero bueno, el derbi empezó a las 10 y a las 3 de la tarde ya las tenía hecho, bien es cierto que como podéis ver pues algunas me tocaron muy fáciles me tocaron dos de ayuda, mina bueno, una de pueblo, otra de camioneta el caso es que para que más o menos veáis como funciona en los derbis, os he preparado un pequeño vídeo y también os recuerdo que hay otro vídeo por ahí de como ir preparando las tareas del pueblo para que os sea más fácil luego el hacer los derbis os voy a demostrar al final del vídeo como se hace la tarea del pueblo en menos de 2 minutos bueno pues vamos a empezar a preparar la granja para el siguiente derbi vamos a ir recogiendo aquí los botes de mermelada que ya tenía preparados perfecto podemos hacer más y vamos a ver bueno, como ya ha terminado el derbi os voy a enseñar cómo es y qué premios dan en este caso como ya os he contado que he terminado las tareas tan rápido pues he quedado en primer puesto que ahí estamos y a los tres primeros nos dan unos premios especiales extra de los puntos que consigas en este caso pues son tres tablas tres tableros de madera y cinco picos vale son aleatorios no los elegimos nosotros nos los da Supercell lo que le apetece en el momento que le apetece vamos a reclamar vale y aquí lo he dicho como era yo sola eran poquitos puntos entonces pues nos dan a elegir premios entre estas columnas pues elegimos la pala el TNT la pieza de puzzle y los dos tickets azules vamos a reclamar ahí estamos y pues hemos subido a la liga de campeones así en directo bueno aquí las animaciones tan monas que nos ponen estos de Supercell que en vez de tanta animación podría ser un poquito más rápido el juego a la hora de cambiar de pantallas bueno pues nada vamos a empezar como ya hemos recogido y nos quedan 16 horas para que empiece el siguiente derbi vamos a empezar a preparar cosas vale tenerlo todo más o menos listo vamos a mirar cuántos son esta Elena esta hoy yo esta Garmendia y Fran bueno pues somos cuatro en el siguiente derbi así que pues eran más puntos más premios a elegir pues la ruleta ya la he hecho vamos a empezar a preparar cosas vamos a mirar me falta un café de estos de fresa que ya los tenía preparados por aquí y pescado que nos vamos a ir vale vamos a recoger estas redes y vamos a soltar otra red para que vaya saliendo el pescado las redes salen los peces de tres en tres y pescas con alzuelo van de uno en uno los trocitos vale para que lo tengáis en cuenta nos venimos al pueblo y acordaros como os he dicho en vídeos anteriores que lo tenéis todo que gestionar desde el ayuntamiento vais al visitante le dais volvéis al ayuntamiento vais al visitante le dais lo que pide vale nunca desde el propio establecimiento porque si no lo recogeríais veis ahí están esperando a ser recogidos en cuanto pincháis pues os descuentan bueno ha llegado solo un visitante porque ya no me entra más gente le vamos a rechazar no me entraría más gente en el pueblo y creo que tengo para dar de comer a quienes sí tengo para dar un poquito de comer a estos animales del oasis siempre me tengo que acordar de poner a hacer más lo que pasa es que como son 75 de trigo me tengo que poner a hacer trigo con moloka y se me llena el granero y perdón el silo y al final pues es un lío entonces nunca me acuerdo de hacerlo a ver si me pongo las pilas en ese sentido bueno pues ya estamos vamos a mirar al granero lo que siempre yo miro lo que menos tengo para poner a hacer vale me faltaría sopa de langosta y sopa de tomate vamos a poner a hacer dos de cada una de estas tengo poquitos huecos porque no suelo usarla para los derbis entonces no me interesa tener todos los huecos abiertos y bueno me faltan también gorros de estos que tengo ya preparados hay un par vale vamos a poner a hacer más ya me he quedado sin plumas un poco cojo y que más 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 de esta de esta de esta de esta de esta de esta y y y y pues yo creo que lo único que habría que poner los sándwiches vegetales yo creo sí vamos nomás dos saladas aquí en la sándwichera vamos a poner a hacer unos sándwiches dos porque no tengo más pan unos sándwiches vegetales vamos a recoger el azúcar estos huevos estos tomates perdón ahí hay una de pan vale y tengo suficiente de pan vamos a recoger estas de aceite vale y el collar tengo velas suficientes a ver sí luego lo miramos vamos primero a dar de comer a los animales antes de que se me olvide como veis están todos sin dar de comer al darles al alimentarlos si los alimentas todos los días te dan muchos muchos premios y está muy bien porque así puedes ampliar rápido el granero o el silo aunque la verdad es que te piden muchas piezas de cada y al final te cuesta horrores conseguir ampliarlo pero cuando ampliamos si haces un descanso si te pides 60 de cada al final haces pues 180 de hueco más o menos bueno lo dicho aquí dándote comer a los animalitos te dan muchísimos premios acordaros todos los días si podéis de darles de comer y de esa manera pues tendréis muchos pero ay por dios ahora vale aquí estamos vale que más podemos hacer porque es que están están en el barco se me van 15 horas yo creo que no me da tiempo para llenar este barco para el derbi que empieza que ha empezado esta mañana pero esto lo estoy viendo entonces yo creo que voy a recoger lana vale damos de comer a las ovejas ahí está y ponemos a hacer más comida que no se nos olvide vamos a poner tres cuatro yo creo que cuatro es suficiente uno de este vale vamos a poner aquí una de estas de trigo luego hago más trigo y una de cerdinos vale bien tenemos los cerdos bien alimentados las gallinas ahora íbamos a mirar antes que se me ha ido la cera creo que era puede ser y dejar plantado fresas vamos a plantar fresas porque si cuando empieza el derbi hay alguna tarea que incluya fresas pues nos ahorramos las ocho primeras horas de espera porque como las fresas salen cada ocho horas pues es un poco lata entonces aprovechamos los días de antes para dejarlas ya preparadas y así de esa manera tenerlo ya previsto vamos a poner a hacer de fresa tengo un par de polos de cereza para tenerla no pongo más para tener las máquinas libres mañana por la mañana cuando empiece el derbi bueno ¿qué más? una cera es que no tengo voy a coger paneles y ponemos a hacer una de cera y otra de miel vale ¿qué más cosas podemos preparar el día de antes de que empiece el derbi? bueno todo lo dicho comida para animales suficiente para dar de comer a todos revisar que está prácticamente tienes un poquito de cada por lo menos dos dos de cada vale tampoco si no te ha dado tiempo a hacerlo o te has distraído durante la semana pues vamos a poner a hacer una manzana de estas con tener un par el día de antes bueno si son cosas que normalmente no se olen pedir en el barco pues no hay problema solo voy a poner a hacer una y esto que tarda 20 horas no 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 de esto a ver la piruleta ¿cuánto tarda? 10 si una piruleta acordaros para tener libre las máquinas al día siguiente cuando empiece el derbi porque si no es te puede tocar una tarea o puedes ir a coger una tarea y tener la máquina ocupada haciendo tartas ya pues te fastidia vamos a recoger también la zona de bueno primero quitamos esto podemos hacer más trampas y vamos a recoger las plumas y la langosta las colas de langosta y de esa manera pues tenemos ahí un poco en reserva por si nos toca lo mismo alguna tarea que lleve que lleve ese tipo de productos pues ya lo tenemos más o menos hecho ¿qué pasa a este? que no ay no se quiere venir hasta ahí estamos bueno y lo dicho recoges un un flotador pones otro recoges pones recoges pones y así no se te olvida en qué huecos o cuántos huecos tienes que poner de cada ahora que han puesto tres huecos más pues se pueden poner las seis plumas las seis langostas y utilizar los otros tres huecos pues para pescar antes tenías que elegir entre una cosa u otra la última actualización metieron los tres huecos y bueno les vamos a dejar de momento no los voy a recoger por si necesito mañana que tardan muchas horas si no me lío pues si me toca la tarea de pescar no voy a poder hacerla bueno ahí está las seis las seis plumas seis patitos perfecto venga bueno ya tenemos preparada la zona de la pesca ya tenemos preparada la zona del pueblo hay que dejar preparada o por lo menos a ver si vas a poder hacer la camioneta hemos puesto cerdonus tenemos aceitunas tenemos naranjas pues de momento no necesito recogerlo si me toca la tarea del pueblo ya me garantizo tener las primeras nueve perdón la tarea de la camioneta me garantizo tener las primeras nueve ya preparadas vale acordaros de tener también el tema de la camioneta preparado para en el momento de de cogerla mínimo que los nueve primeros pedidos los tengas ya hechos de esa manera pues lo mismo siempre va a ser más ágil de la otra manera si tienes que estar a preparar lo que te pidan pues no pierdes mucho tiempo y de lo que se trata es de hacer las tareas lo más rápido posible bueno pues os voy a enseñar una vez empezado el derbi vale que vamos a recoger yo he cogido la tarea de visitantes para enseñaros como es el recoger las aldeas los visitantes de la aldea digo de la zona del pueblo pues nada vas pinchando en cada uno de los establecimientos y como podéis ver vas sumando rápidamente los visitantes que has atendido porque como ya los tienes ahí preparados pues siete ocho nueve pues yo más rápido que el juego contando el número de visitantes ahora pararé cuando me llegue a veinte o por ahí para que no dieciséis venga vamos a seguir me dejo uno vale en el restaurante también ahí voy a recogerlos veinte veintiuno me quedarían dos veintidós y veintitrés veis como os he dicho teniéndolo ya preparado en menos de un minuto hemos conseguido hacer la tarea de pueblo y así pues con prácticamente muchas tareas que puedes dejar ya preparadas bueno los primeros trescientos veinte puntos de este derbi que empieza hoy vale y que otra podemos hacer bueno a ver que esta hace esta es la tarea del frío y esta es la tarea cálida que las puedo dejar preparando si no las quieren mis compañeros mira una tarea que lleva fresas y lleva también pueblo pues la vamos a coger porque como os recuerdo que dejé plantadas las fresas porque son muchas horas pues ya están preparadas pues las puedo de esta manera ya tengo la primera ronda de cien fresas o ciento cinco creo que son los huecos que tengo o seis cintos seis la primera ronda de ciento seis fresas ya las dejo preparadas vamos a comprobar que son ciento seis las que llevo vale ciento seis de ciento cincuenta y si os dais cuenta yo tengo las parcelas de veinte en veinte para que sea más fácil pues cuarenta cuarenta por ahí y ahora con cuidadito otras cincuenta ya tendríamos preparado la siguiente ronda de fresas recojo las cabras las vuelvo a alimentar para que no se nos olvide acordaros de siempre recoger alimentar y poner a hacer comida o sea que sea un ciclo que sea todo seguido seguido y nos vamos al pueblo a recoger los los trece que nos han pedido de pueblo para esta tarea vamos a recoger porque me va a venir justito justito si no me equivoco pero bueno ahí están todos los premios salen y vamos a esperar a que se ponga la lucecita verde si os fijáis hay tres lucecitas al lado del tanto por ciento que eso significa si has conseguido terminar alguna de las tareas bueno pues yo creo que me queda uno a ver con uno más y llegamos ahí está se ha encendido la lucecita verde que eso quiere decir que hemos terminado por lo menos una de las tres cosas que pide la cesta bueno ahí está 106 de 150 12 12 botes de leche estas dos se las dejamos para los compis a ver si las quieren hacer ellos bueno y nada pues este es el vídeo de hoy os voy a dejar ahora un pantallazo de las copas que lleva el vecindario 19 de oro 13 de plata y 12 de bronce y bueno pues este este ha sido el vídeo por hoy espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poquito hasta el próximo vídeo beso